Hola a todos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una tradición sueca que tiene que ver con vacas. Lo escucharon bien, con vacas. Así que, comenzamos. Bueno, acabamos de regresar de ver las vaquitas, vean mi greña. Tip, no hagan lo que yo, me lavé el cabello en la mañana y había mucha tierra suelta, entonces probablemente voy a tener que lavar el pelo otra vez antes de ir a dormir. Y aquí tengo a la niña enojada. Está enojada porque nos fuimos temprano a ver las vacas y la dejamos solita, cuatro horas. Estás enojada, estás enojada. ¿Me lo hace perdonar? Está enojada. Q-slep significa literalmente soltar a las vacas. Y la razón de que es un evento a celebrar, por así decirlo aquí, es porque las vaquitas están encerradas durante todo el invierno y apenas las dejan salir ahora. O sea, estamos a 6 de mayo. Y empiezan a dejarla salir después del Valbor, que si no han visto mi video de Valbor, les dejo el link al final de este. Y este evento al que fuimos está organizado por una empresa que vende productos, lácteos, leche, queso, yogurt, etcétera, etcétera, que se llama Arla. Les pongo el link en la descripción. Y si están por aquí y quieren atenderlo, creo que normalmente abren el registro alrededor de mediados de marzo. Y estén atentos y háganlo con tiempo porque hay que reservar su lugar. Y leí que, por ejemplo, el año pasado una de las granjas se llenó así dentro de 45 minutos, a partir de que abrieron el registro. Bueno, nosotros fuimos a una que está aquí a una hora y media de donde vivo. Entonces mi esposo no estaba muy contento de que lo levanté tan temprano para ir a ver vacas. Pero yo sí tenía ganas de ir a verlas. Por ahí pueden ver que la primera vaca que salió no estaba así muy emocionada. Y yo pienso que estas son vacas fresas. Porque he visto muchas veces en YouTube videos sobre este evento y las vaquitas se ven así súper felices y brincando. Y estas así como que media sangrado en zonas así de... Hay una que otra que sí estaba feliz. Pero bueno, pues ya fui a verlo. Ya le prometí que el próximo año no lo voy a llevar a ver vacas. Y hay alrededor de 100.000 personas que acuden a estos eventos de Arla cada año. No sé si hay otras compañías de lácteos que lo hagan, pero Arla yo diría que tal vez es la más grande que hay aquí en Suecia. Y pues había muchos niños, personas de todas las edades. Y pues es todo un acontecimiento, ¿no? Y bueno, ahora les voy a mostrar de qué va la cosa. Y bueno, ahora les voy a mostrar de qué va la cosa. Y bueno, ahora les voy a mostrar de qué va la cosa. Qué ist说 bonito. Vom litroril esausos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! La colaboración es más consider Barcelona y todos los jóvenes. ¡Gracias! ¡Jabr chcis! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La gorra nos van a dar un roll de canela con un potito de leche. Y de aquel lado están dando hot dogs y tienen un inflable para niños. Ok, entonces ya fuimos a que nos dieran nuestro roll de canela y nuestra botellita de leche agua. Les voy a dejar el link en la descripción. Y aquí la fila para los hot dogs está muy larga. Ahí están dando hot dogs, a ver si se los alcanza a mostrar. Llévele, llévele todos a la gorra. Y bueno. Les digo, me decepcionaron un poco las vacas. Como que no estaban muy impresionadas, muy contentas. Pero bueno. Pero les voy a dejar links a videos en la descripción para que vean más o menos que era lo que yo esperaba ver con las vaquitas brincando. Sí hubo una que otra banquita feliz. Pero al principio sí estaban como que medio sangronzonas. Y bueno. Si les gustó este video, por favor denle like. Igualmente agradecería mucho si se suscriben a mi canal para más contenido. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.